Música Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu Salam Allah Raga Salam Allah Raga Tebuk tangan dulu buat Valentino Jebret Ada Valentino Jebret malam hari ini berarti ada sesuatu hal yang akan dikomentari oleh beliau Nah ini kita akan mulai Tuna Show dengan sebuah permainan yang seru sekali Dan butuh dikomentari Eh lu masih gak sih ngomong-ngomong? Apa tuh? Lu kan sekarang udah punya IP sendiri Jebret Media dan lain-lain Lu masih turun gunung untuk menjadi komentator? Masih gak sih? Kalau pas masih Kalau pas masih Tergantung waktunya kan ya Tergantung waktunya Kalau gak kita nge-grooming orang biar bisa jadi komentator aja Wah keren dia nih Gue menonton setia Jebret Makasih loh Jebret watcher ya lu ya Dan malam hari ini langsung saja kita akan mengajak gamesnya Yaitu Talon Tepuk Balon Jadi nanti Jebret dan juga Vincent akan menjadi bapak-bapak komentator di sebelah sana Kita akan undang dulu persertanya kali ini Penantang dari peserta talon ini berasal dari Thailand Dia juga bernyanyi Jago juga main volley Jago juga main badminton Dan goyangannya mampu menghentakkan seluruh jiwa-jiwa yang gelisah Dan dia dikenal sebagai cowok tomboy Ini dia Jirayus Wow 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 Sehari-harinya dia sering segali dijuluki mendoan ya kan ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. No, lo hemos dejado. No, es que no hay demás. Nunan. ¡Nyanyu, nyuñu! ¡Ay, nunca hay una! ¡Duluhan! ¡Duluhan! ¡Dal誰 de posiciones! ¡Dal gì! ¡Dalde posiciones! ¡Dalde posiciones! Quindi, para masing a tresor para ohne healme proyectos ¡Oh, ¡alhorna! ¡Ahora. ¡ medio ambiente! para que sea no y 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